Buenos días, queridos hermanos misioneros azules. Hoy nuevamente el Señor nos invita a la lectura y reflexión de su santo evangelio, que para hoy se corresponde con la lectura de Juan capítulo 2, versículos 13 al 22, y que nos habla de la expulsión de los vendedores del tema. Invocamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu, de nuestra Mamá María y de nuestro Patrono San José, para que nos ayuden a hacer luz y sal en este mensaje de amor que el Señor nos tiene preparado para el día de hoy. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos habla el Señor. Habla, Señor, que tus misioneros azules escuchan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentado delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todo del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signos nos das para obrar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios cuarenta y seis años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a reflexionar sobre el templo. Y sobre este punto podemos decir que tenemos como cristianos, como católicos, podemos considerar que tenemos dos tipos de templo. El primero y más importante es el templo donde habita el Espíritu Santo, que es nuestro propio cuerpo, el cuerpo de cada uno. y en segundo lugar, el templo donde vamos a hacer nuestra manifestación de fe y a donde vamos a alimentarnos espiritualmente con la Sagrada Eucaristía, que es nuestra Iglesia. Tan importante uno como el otro, pero no debemos olvidar nunca que nuestro cuerpo es también templo donde habita el Espíritu Santo a partir del bautismo. En consecuencia, cada persona, cada uno de nosotros bautizados somos templo. y en el párrafo de la Escritura en el que los los fariseos le preguntan ¿qué signos nos da para orar así? Él responde, destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Nos está mostrando que su cuerpo también es templo porque donde él estaba estaba la multitud de la gente que lo seguía para escuchar su palabra, para escuchar sus consejos, sus parábolas sobre las que reflexionaban tantas personas. y hoy podemos decir que en ese momento en el que lleva a cabo esta digamos acción de manifiesto, de malestar, de enojo por lo que se había convertido el templo en una especie de mercado, en una casa de comercio donde se comercializaban las ofrendas que se iban a entregar como los bueyes, las palomas o el cambio de monedas porque la moneda que circulaba en ese tiempo era la moneda del César pero para ofrendarla debían ser las monedas ofrecidas consagradas entonces tenían que ir obligadamente a hacer ese cambio de moneda y por eso es que de alguna manera obtenían réditos digamos económicos para el mantenimiento del templo que recordemos era muy grandioso era inmenso hay quienes dicen que era del tamaño de 20 estadios de fútbol de lo más grandes y modernos de hoy por lo que en consecuencia debe ser muy caro mantener eso pero claro eran argumentos que en realidad no eran necesarios o que no son necesarios conforme a lo que nos expresa la escritura la gente o las personas debemos voluntariamente ofrecer lo que nos sale desde nuestro interior conforme a lo que recibimos diariamente todos somos privilegiados en recibir a diario muchas de las cosas que el Señor nos regala como el despertar cada día es un regalo todos los días recibimos ese regalo y junto con ese regalo el regalo de la familia el regalo de la salud o todo lo que recibimos de parte de en el en todo el texto del evangelio de los cuatro evangelios este es el único pasaje en el que se lo ve al Señor Jesús enojado y molesto por esto por esta actitud de pretender comercializar con las cosas sagradas en definitiva se aprovechaban de la gente porque para la presentación de un niño en el templo por ejemplo tenían que llevar una ofrenda y los pobres llevaban pichones de palomas que se los vendían ahí en la entrada y los que tenían más dinero ofrendaban bueyes vacas en fin y todo se lo compraban se lo compraban en el mismo lugar y lo recibían ellos de nuevo como ofrenda y ya lo podían disponer nuevamente lo mismo con las monedas era necesario ofrendar monedas que no sean este las de curso real o legal digamos sino monedas consagradas que ellos mismos también la ponían a la venta por lo que en consecuencia ese cambio les dejaba un rédito económico todo esto por supuesto molestó al señor pero a partir de su muerte y resurrección él es el templo donde debemos centrar toda nuestra atención porque él vino en otro pasaje del evangelio nos dice yo soy el camino la resurrección y la vida y nos está diciendo que él es el todo por el que tenemos que estar atentos él es el todo por el que tenemos que disponernos jugarnos o brindarnos y él este como templo del espíritu santo también perdón como como espíritu santo también está en el interior de cada uno de nosotros por lo que en consecuencia tenemos que ver a cada hermano como templo del señor esto nos tiene que obligar a analizar o a rever nuestras conductas cuando nos enojamos nos molestamos con nuestros hermanos no pensar solamente que estamos este nos estamos molestando con él en particular sino que nos estamos alejando también de quien en realidad nos dio la vida y nos regala todo lo que tenemos así que es para tenerlo tenerlo en cuenta hermanos Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén